también algo así iba a ser algo así quizás mira mira la cara para que me agaché le dije yo todavía veme Billy Man que no ando buscando nada y esta celosa ya hasta Billy Man me quiere quitar llaves hay dos tres andan aquí de la Mayeli no Billy Man no permiso, permiso, permiso va chicos, va no se abra buena, buena, buena Melo, Melo Melo hágame un cambio por favor sale Paterna y baja de nuevo el ocho y el diablo viva el ocho el ocho va otra vez y el diablo adelante ya descansaste diablo que goles desgraciado que goles ahorita va para afuera ahorita va para afuera el diablo porque te comiste ese el que solito ahí y para afuera y estaba solito no 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 fue pase que dio era tiro era tiro anda malo ah pero para finta pero para definición no para finta pero no para definir el problema porque ahí cambio, cambio, cambio Paterna descansé un rato viejo ocho, para abajo adelante, eso ahí, ahí atrás buen técnico, buen técnico los chicles los chicles los chicles los chicles gordo, ustedes dicen que le dicen ay, ay, que paso no porque ya no hay no hay cancha de ocupada no hay cancha de ocupada no hay cancha de ocupada hay cancha de ocupada mucho goles mucho goles hay, ahí viene la lluvia ahí viene que la lluvia que pasa equipo cuanto, cuanto vamos bien, vamos bien vamos bien el sapo le dijo descansen, ya ya ganaron ahorita tengan cuidado con la Nayeli y esto es que no ha tomado polvito si hubiera tomado polvito hasta vos con la prima no te perdones ¡Gran bolas! ¡Eleciente! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira cómo se me viene a poner! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Ah! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Quítese! 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 ¡Chale! ¡Chale! ¡No! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Aquí, bichos! ¡Quíera ser hombre! ¡Ahí, hija! ¡Muchas kirchernes! ¡Eso! ¡Mirica las patas porque yo juego! ¡Pero yo cojo! ¡Pero yo cojo! ¡Pero yo cojo! ¡Aja! ¡A jugar con ellos! ¡Aje en el centro! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Aj, papi! ¡Curequina, quirequina! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡No se desanime, mene! ¡Buenas, chico! ¡El equipo es...! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Buenas, chico! ¡Echéle al diabolo! camila camila viste visto lo que hizo y caliente calórica y yo quisiera echar gola ahorita pero no tengo ni siquiera y que se lo de y y a no no anda jugando como que fuera de madrid es que ahorita se quería lucir demasiado anda dando pases pero esa es la es la que le intermar loco jaja 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 permiso rubia abril a abril a la salida ahí van los dos mire pues mire ay dar yankee ay no pase pase no lo metió otro atajo no pude pudo suerte porque no había defensa ay se la quitaron no hay nadie no hay nadie no tenemos arqueros y a la primera y tenemos arqueros ay 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 no diablo 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 pregúntale que no entreno vamos no diablo chico diablo papi me te odio solo papi choco 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 ya están mayorcitos y él está más más no pero pero él es supuestamente ságil debería deducirse pero él aquí están hace un ratito le tiene que excluir usted ya está no yo yo no 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 es que tampoco y lo que está haciendo y el diablo que está dicho mire 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 pues ay no dios mío que arruinado este va estamos a jugar por el diablo a jugar vos vas a entrar por el diablo a jugar el día del diablo el día del diablo que decepción nada de viejo a lipe vamos papi a lipe 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 9 a 4 ok ok ah pues sí ah pues sí es el momento de brillar del diablo que decepción del diablo ay se acabó el partido ay se acabó el partido va no a buscar a lipe va bien equipo ay mira dale pues ay mira la enamorada yo no estoy enamorada todo después del capitán fue la charla de antes del partido yo sabía que iban a ganar los bichos sí sí yo también sabía bueno bueno gracias ay bueno bueno va 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 ay saluden al equipo saluden al equipo habíamos hablado en la cena el juego no hay una bendición pero no hay una bendición Shiva no hay una bendición no hay una bendición bueno así y con las mujeres desgraciados y todo y respeto para jugar seguramente no estaba ahorita va a hablar tenía que ir a comer este primero para que hola sí claro he hecho fotos le pica más así como le gusta le gusta me queda claro me va a bajar me queda claro me va a entrar la rubia te está ganando mira la rubia como no como ya la canción la historia morena se llama como primero le quitas a la gente me va a hablar me rompiste el corazón con todos los de San Salvador que eres vos y los pregunto a todos los que a mí me gustan todos los de la Nayeli a él le gusta la Nayeli gracias nos vemos adiós adiós pregunto a dónde se va a quedar ahora aquí en El Salvador no voy a ir no voy a ir